...queños, colombianos, dominicanos, de todas índoles aquí, de todas razas, y para concluir el mes de la gerencia hispana, queremos decirte que parte de la comunidad hispana de Bófalo, te queremos presentar este Búfalo. Oh, ok. Con mucho cariño. Ok. Lo presentamos de parte de toda la comunidad hispana de la ciudad de Bófalo. Thank you. Now I can have a Búfalo steak. Muchísimas gracias. Ok, casa mío, casi mío, gracias. Y que Dios te dé mucha salud, autoridad, paz en tu vida y en tu vida. Gracias. Ok, ok. Prominente, prominent, prominent, ¿right? Gracias. No tiene batería.